Todo lo que lo dije está en el libro. Para quien tenga duda, que luego ponen palabras en mi boca que no dije. Jackie Bracamontes, presentadora, modelo y actriz, por fin rompió el silencio acerca de las controversiales declaraciones que dio acerca de ella Elizabeth Gutiérrez, dejando en claro que ella no se arrepentía ni un poquito de lo que escribió en su libro autobiográfico. Ahora, si hay alguien que quiera yo, que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría. A Jackie Bracamontes se le caracteriza principalmente por ser súper sincera y muy alegre. Por esta razón aprovechó la llegada a un evento de belleza para hablar con los medios de comunicación acerca de esta gigantesca polémica y con una sonrisa le puso un punto final a todas las especulaciones. Nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos de una mamá. Recordemos que fue hace relativamente poco que Elizabeth Gutiérrez fue cuestionada acerca del momento que Jackie Bracamontes escribió en su libro, asegurando que sí había tenido una relación con el actor cubano William Levy. Elizabeth aseguró que ella jamás se embarazó para amarrar a William, dando una indirecta gigantesca diciendo que si los hijos eran para amarrar a su pareja, que ella solo tenía dos, mientras que Jackie tenía varias hijas. No voy a hablar más. Es todo lo que quería decir. Te arrepientes de haber escrito tu libro, Jackie. No. Muchas personas en un principio señalaron muchísimo a Jackie por haber hablado de esta familia, cuando ya ella y William contaban con familia, pareja y por supuesto tenían a sus hijos. Sin embargo, Jackie hasta este momento no había mencionado absolutamente nada. Lean el libro de verdad, lo único que les voy a decir porque lo que dije, ya lo dijeron. El día de hoy, cuando los medios de comunicación la abordaron y le cuestionaron al respecto, Jackie muy firme y con mucho respeto aseguró que todo lo que ella dijo en su momento estaba ahí plasmado en su libro. Para casi finalizar con su entrevista con medios de comunicación, Jackie comentó que estaba muy tranquila con lo que era y con lo que es, si bien el esposo de Jackie Bracamonte se mantuvo al margen todo este tiempo. En esta ocasión, Jackie comentó que con Martín no hablan para nada de este tema, pues aseguró que hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo, ahorita una de sus hijas está enferma, así que por supuesto están bien enfocados en ella, y no en este tipo de escándalos. Jackie y Martín Fuentes tienen más de una década casados, y aunque se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo y del deporte, también han tenido sus escándalos por ahí. Recordemos que hace no mucho tiempo, se aseguró que casi casi Martín Fuentes estaba exigiéndole a Jackie Bracamonte que le diera a un hijo varón. Hasta este momento Jackie y Martín solamente tienen niñas, por esta razón cuando ellas sean mayores y se casen, el apellido Fuentes se va a perder. Por esta razón el deportista quiere continuar con su legado. Incluso ese rumor aseguraba que casi casi le decía a Jackie que sí o sí le tenía que dar al varón, o si no, adiós matrimonio. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.